Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos estudiantes de este curso bíblico, el reino de Dios, curso bíblico, el reino de Dios. Les doy la bienvenida como cada miércoles a las 19.30 horas, donde estamos en el módulo 2, como ustedes ven la carátula del libro allí en la pantalla, curso bíblico, el reino de Dios, módulo número 2, esta es la segunda clase del módulo número 2. Así que nos vamos a poner a estudiar, nos vamos a disponer a estudiar, porque esta es una clase muy especial, con mucho contenido de escrituras, con mucho contenido de Biblia, y yo sé que les va a gustar, porque a esta altura, ya del avance del curso bíblico, el reino de Dios, ustedes son amantes de las escrituras tal como lo soy yo. Estamos enamorados de la Biblia, porque la Biblia en realidad es la palabra de Dios, pero aparte, nuestro Redentor Jesucristo, nuestro Santo Maestro, es la Biblia hecha carne, es la Torah hecha carne, es el Logos hecho carne que habitó entre nosotros. Así que amamos a Jesucristo, amamos la palabra de Dios y por eso estudiamos con tanta dedicación, con tanto esfuerzo y con tanto amor por estas lecciones que contienen muchísimos textos bíblicos, como esta lección que vamos a estudiar hoy, que es amplia, muy amplia en contenido bíblico. Así que estamos allí en el curso bíblico El Reino de Dios, módulo 2, y tenemos un texto lema que hemos usado para el módulo 1 y también lo estamos usando para el módulo 2. Y el texto lema de este curso está en Hechos 17.11 y es lo que se espera de cada uno de ustedes en relación con este curso. Dice Hechos 17.11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué dice que eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿cuáles son las dos características? La primera característica, igual que ustedes, igual que cada uno de ustedes, recibieron la palabra con toda solicitud. Pero no es suficiente. Ellos además escudriñaron cada día las escrituras para ver si las cosas que les estaba enseñando el apóstol Pablo eran así o no eran así. Y es lo que yo aspiro que hagan ustedes. No solamente que reciban la enseñanza con toda solicitud como lo hacen, sino que también cada día escudriñen las escrituras para ver, para verificar, para comprobar si lo que les estamos enseñando en la facultad bíblica es así o no es así. Porque la enseñanza puede ser que esté bien o no, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y no contiene errores. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Por eso es necesario verificar si lo que estamos enseñando en este curso es así o no es así. La clase número dos se titula Factibilidad de obedecer las instrucciones de Dios. Ese es el título de la clase número dos. Factibilidad de obedecer las instrucciones de Dios. Muy bien. Sin más introducción, entonces vamos a comenzar con esta clase. Vamos a comenzar con la lectura, con la lectura bíblica, sobre la cual vamos a centrar el desarrollo del tema que vamos a tratar hoy, que vamos a aprender hoy. Le voy a poner más grande en su pantalla la lectura bíblica que está en 1 Juan capítulo 3 del versículo 4 hasta el versículo 10. Así usted la puede leer con más facilidad, a pesar de que yo sé que todos ustedes tienen la Biblia ahí en su mano, pero después vamos a buscar algunos textos que no están en en pantallas para que usted lo pueda buscar y verificar y leer. Este sí lo tenemos en la pantalla, que es la lectura bíblica central. Primera Juan capítulo 3, versículos, desde el 4 hasta el versículo 10, dice Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Vamos otra vez a leer esa introducción. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, de la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. Y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Se refiere a nuestro Redentor Jesucristo. Versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. Así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Para destruir las obras del diablo. O sea, para destruir el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente, la semilla, la palabra de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. No practica la justicia significa no obedece la palabra de Dios, no obedece las sagradas escrituras. Eso es lo que significa no practicar la justicia o sí practicar la justicia. Practicar la justicia, ¿qué es lo justo? Lo justo es lo que Dios ha instruido en su palabra. ¿Qué es lo injusto? Es no practicar aquello que Dios ha instruido en su palabra. Y no practicar lo que Dios ha instruido en su palabra es lo que la Biblia define como pecado. Es muy importante que tengamos este concepto preliminar para entender el resto de la lección. Es porque realmente tenemos que entender que el pecado es infracción de las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Entonces, ¿dónde están las instrucciones de Dios? Su palabra, en la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es el eje de todas esas instrucciones de Dios? ¿Cuál es el eje del cual se desprenden? ¿Cuál es el eje del cual se desprenden todas esas instrucciones de Dios? El eje del que se desprenden todas esas instrucciones de Dios es las dos tablas del pacto. Las dos tablas de los diez mandamientos. Escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra. En el eje, de ahí se desprende toda la Torah y de ahí se desprende toda la enseñanza de los salmos, de los profetas y del Nuevo Testamento. De esas dos tablas que escribió Dios con su dedo, allí en el monte Sinaí se las entregó a Moisés como instrucción para el pueblo y de allí se desprende todo el resto. Esas son las tablas que la Biblia llama las tablas del pacto o las tablas del testimonio. Entonces, ¿quién practica la justicia? Aquel que obedece las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, comenzando por los diez mandamientos. ¿Y quién practica el pecado? Aquel que desobedece las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, comenzando por los diez mandamientos. Porque dice la Escritura que acabamos de leer que pecado es infracción a las instrucciones de Dios o infracción de las instrucciones de Dios. Infringir las instrucciones de Dios, no obedecer las instrucciones de Dios, no respetar, no oír conforme a lo que la Biblia habla de oír. El oír de la Biblia es escuchar para obedecer, oír para obedecer. Aquel que no oye las instrucciones de Dios para obedecerlas, está infringiendo la ley de Dios, infringiendo la Torah, y es aquel que practica el pecado. Hoy escuchaba de alguien que se autodenomina apóstol, y él decía que las tablas de la ley, los diez mandamientos, fueron dados por Dios para los judíos. Es muy interesante analizar a veces este tipo de aseveraciones, y lo erróneas que son, por dos motivos. En primer lugar, porque al pie del monte Sinaí no estaban los judíos, estaban los descendientes de las doce tribus de Israel. O sea, no solamente los de Judá, que serían los judíos, estaban los descendientes de Judá, de Efraín, de Manasé, de Rehobén, de todos los hijos de Israel, las doce tribus, más todos aquellos gentiles que habían salido con ellos de Egipto, que habían creído en el Dios de Israel, que habían pintado los dos postes y el dintel de sus casas, habían comido el cordero pascual esa noche antes de salir, y no solamente eran los hebreos o los israelitas, sino también había un montón de gentiles que habían recibido y aceptado al Dios de Israel, y creído en el Dios de Israel y en su palabra, y habían obedecido su instrucción de pintar los postes y el dintel, y de permanecer adentro comiendo el cordero pascual con las hierbas amargas, en posición de marchar y todo eso. Entonces, al monte de Sinaí, al pie del monte de Sinaí, llegaron los hijos de las doce tribus de Israel, más los gentiles de las naciones que vivían en Egipto, no solamente egipcios, sino de las naciones que vivían en Egipto y que salieron con los hijos de Israel de la cautividad de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron el día de Pentecostés al pie del monte de Sinaí. Muy importante que entendamos esto, que la ley de Dios no solamente fue dada, en primer lugar, no fue dada a los judíos, fue dada a los israelitas, descendientes de Jacob, las doce tribus, más todos los gentiles, gentiles significa de las naciones que habitaban en Egipto y que salieron con ellos de Egipto. Si usted lea la palabra, escudriña la escritura, mire el libro de Éxodo y va a darse cuenta que esto es literalmente así. Por eso es importante que nosotros entendamos que los mandamientos de Dios, los decretos, los estatutos, las leyes, las ordenanzas, todo lo que Dios ha instruido en su palabra es para toda la humanidad, para todo el mundo. Yo lo voy a volver a referenciar a esto, pero es para toda la humanidad, para toda la humanidad. No solamente para los hijos de Israel, no solamente para los gentiles que salieron con ellos de Egipto, sino que es para toda la humanidad. Ahora lo vamos a referenciar para que lo podamos entender mejor. Entonces, vamos a ver allí que, a ver, déjeme pasarle a otra pantalla. Mientras que podamos leer las pantallas, a usted le va a facilitar. En un momento yo voy a dejar de pasar pantallas y vamos a estudiar mirándonos cara a cara y verificando las escrituras. Dice, a ver, muchos líderes cristianos, muchos líderes cristianos, intentan a diario rebajar el estándar moral de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos líderes cristianos intentan rebajar el estándar moral de Dios. ¿Qué significa? Diciendo que los diez mandamientos eran para los judíos. Eso es rebajar el estándar moral de Dios para toda la humanidad. El estándar moral de Dios para toda la humanidad. O diciendo que Jesús vino a abolir la ley, la Torah, las instrucciones de Dios. ¿Eso sabe qué es? Rebajar el estándar moral de Dios. Es decir, que el Hijo vino a contradecir las instrucciones del Padre. Sería un mal hijo. Y mi Redentor, Yahshua el Mesías, no es un mal hijo. Es la imagen de Dios hecha visible. Es a través de quién Dios el Padre se manifestó a los hombres. Es la palabra de Dios hecha carne. El patrón moral, el estándar moral, el patrón moral de Dios está escrito en su palabra. Entonces, quienes intentan rebajar el estándar moral de Dios ponen todo su esfuerzo en realizar un segundo intento por justificar el rechazo a la palabra de Dios. Esto es, este segundo intento que pone mucho énfasis en hacerlo, es descalificar secciones completas de la Biblia. Descalificar secciones completas de la Biblia. Por ejemplo, descalificar los 49 libros del Antiguo Testamento, diciendo que están abolidos. O descalificar los 5 libros del Pentateuco, que es la concentración de la Torá, diciendo que están abolidos. Los 5 libros de Moisés. Por ejemplo, intentan descalificar el Antiguo Testamento porque dicen que fue escrito para otro tiempo y para otro pueblo. Por ejemplo, fue escrito para la Antigüedad y para el pueblo de Israel, o para los judíos, peor todavía. En segundo lugar, intentan descalificar las epístolas de Pablo porque no coinciden con la teología de Santiago. Por ejemplo, usted no lo ha escuchado nunca eso, yo lo he escuchado. Discutir, acaloradamente, discusiones teológicas entre pastores, de que las epístolas de Pablo no son tan palabra de Dios porque no coinciden con la teología de Santiago y con la de Jesús de Nazaret. O descalificarles la epístola de Santiago porque no coincide con la de Pablo y con la de Jesús de Nazaret. O descalificar el Apocalipsis de Juan porque fue dirigido al Imperio Romano, por ejemplo. ¿Nunca lo escuchó? Yo lo escuché muchas veces. O descalificar la Torá de Dios, o el Pentateuco, porque era del Antiguo Pacto, etc. Leamos juntos el texto de Deuteronomio, del capítulo 7, del 9 al 11. Leámoslo juntos. Miren, lo pongo en la pantalla grande. Dice, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. A ver, otra vez, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Ese pasaje que nosotros tanto cantábamos a veces, Dios de pacto, Dios de pacto, etc. Esa canción hermosa, cuyo autor es Marcos Guit, que es una canción hermosa, totalmente bíblica, la cantamos pero no la creemos. Acabo de leer algo donde le está aclarando perfectamente quién es Dios, que es un Dios que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones. No pasaron mil generaciones, desde Adán no pasaron mil generaciones, desde Adán hasta ahora. Estamos por cumplir seis mil años desde Adán hasta ahora, desde la creación de Adán. Entonces, ¿cuántos son mil generaciones? Supongan que una generación sean ochenta años, son ochenta mil años y pasaron seis mil. Y mil generaciones son ochenta mil. Miren lo que va a durar todavía, el pacto de Dios y las promesas de Dios con quienes lo aman. Y guardan sus mandamientos. Y eso no está escrito solamente para los hebreos, ni para los israelitas, menos para los judíos. Eso está escrito para toda la humanidad. Todos nosotros vivimos en otro tiempo afuera de la Torah de Dios. Esto es, en desobediencia de los mandamientos de Dios que fueron dados, no solamente para su pueblo escogido y apartado, sino para toda la humanidad. Porque si como hemos leído, hemos leído, pues el pecado es infracción de la ley, todo ser humano que infringe la Torah de Dios está destituido de la gracia y de la gloria de Dios. A ver, se lo voy a repetir, se lo voy a repetir. Los mandamientos de Dios, la Torah de Dios está dada para toda la humanidad, no solamente para su pueblo. ¿Por qué? Porque si como hemos leído, el pecado es infracción de la ley, infracción de la Torah, todo ser humano que infringe la Torah de Dios está destituido de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No le está escribiendo el apóstol Pablo al pueblo hebreo, ni al pueblo israelita, ni al pueblo judío. Le está escribiendo a los romanos, gentiles, y le está diciendo por cuanto todos pecaron. Y en el todo se está incluyendo a toda la humanidad. O sea, la Torah de Dios no está dada para su pueblo, está dada para toda la humanidad. Y cualquiera de la humanidad, sea judío o no sea judío, que haya infringido la Torah de Dios, los mandamientos de Dios, está destituido de la gloria de Dios porque ha pecado, porque los mandamientos de Dios son para toda la humanidad. Y cualquiera, usted que no es judío, yo que no soy judío, que hemos desobedecido la instrucción de Dios, eso nos puso bajo la maldición de la ley, nos puso en pecado. Y nos ha hecho espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto nos permite ver que la ley de Dios no fue dada solamente para Israel, sino para toda la humanidad, y que el que desobedece los mandamientos de Dios, sea judío o sea gentil, está muerto en sus delitos y pecados, tal como lo expresa otra epístola escrita a gentiles, no a judíos, que es Efesios capítulo 2, versículo 1. El que desobedece los mandamientos de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, les pido por favor, les ruego, que noten que los textos anteriores surgen de cartas escritas a iglesias formadas mayoritariamente por personas no judías. No judías. Lo que demuestra indubitablemente que la ley de Dios fue dada para toda la humanidad y no solamente para los israelitas. Por lo tanto, aunque no éramos israelitas, por descendencia desde Jacob, desobedecimos la Torah de Dios y vivimos en pecado siguiendo la corriente de este mundo. En los deseos de nuestra carne, dice la Escritura. En primer lugar, haciendo la voluntad de la carne, o sea, los instintos, las concupiscencias, y en segundo lugar, haciendo la voluntad de los pensamientos, quiere decir los propios razonamientos, provocando con nuestras actitudes la ira de Dios. ¿Quiere verlo? Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos de 1 al 3. Dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo puede ser que si la Torah, la ley de Dios, fue dada a los judíos, le está diciendo a los Efesios, que no eran judíos, que Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Por qué? Porque la ley de Dios fue dada para toda la humanidad y el que no la obedece, sea judío o no judío, está muerto en delitos y pecados. Dice, ¿Me van entendiendo? Quiero que lo vayan entendiendo porque quiero desarticular de su mente, de su concepto, de su conceptualización, que la ley de Dios fue dada para los judíos o que la ley de Dios fue dada para los israelitas y ahora nos cabe la ley de Dios porque Jesucristo nos injertó en Israel. No, no. Nosotros estábamos bajo la maldición de la ley antes, antes, por ser seres humanos y por ser obligatoria para toda la humanidad la ley de Dios. Pero ahora hemos recibido la nueva vida que Dios nos da y nos ha dado cuando estábamos muertos. la nueva vida que Él nos dio cuando estábamos muertos en nuestros pecados. En realidad, esa vida es tan diferente a la anterior que aquella no pudo ser adaptada, aquella vida anterior no pudo ser mejorada, sino que Él tuvo que hacernos nacer de nuevo. Segunda Corintios 2, perdón, Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaran y aquí todas son hechas nuevas. O lo que dijo Jesús en Juan 3.3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son las palabras que nuestro santo maestro les pronunció a Nicodemo, un fariseo, un rabino que vino a Jesús de noche. Espero que hasta acá hayamos podido entender esta introducción, esta introducción donde usted le deja claro que la Torah de Dios, la ley de Dios, abarca a toda la humanidad. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. A causa de que el Evangelio predicado por Jesucristo consiste en un nuevo nacimiento, como acabamos de decir, ahora ya no vivimos como antes, nuestra vida ha cambiado, es otra vida, es una nueva vida. Cuando Dios a través de Jesucristo entró en nosotros, cambió nuestro corazón y también cambió nuestra mente y por esa causa nuestra vida cambió. Al cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida cambió. Nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de obrar, cambió. Ya no corremos con los que no tienen a Dios en el mismo desenfreno que ellos corren, en la misma confusión que corren los que no tienen a Dios. Y esto a ellos les parece raro porque no corremos con ellos más. Antes corríamos con ellos, ahora no corremos más. Por eso nos desprecian. Por eso la Escritura dice, allí en 1 Pedro 4.3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero a pesar de los desprecios que sufrimos por parte de aquellos que no tienen a Dios en su corazón, nosotros continuamos viviendo en esta nueva vida en Cristo, en este estilo de vida cristiano, porque Jesús dijo que haciendo esto somos muy felices. Y esto es cierto. Él dijo en Mateo 5.11, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué significa eso? Que aún sin ser judíos, la Torah de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios nos alcanzaban y vivíamos bajo la maldición de la ley, fuera de la obediencia y ahora Cristo nos hizo nacer de nuevo para vivir en la obediencia de sus mandamientos y ya no corremos con los del mundo como corríamos antes, como gentiles, no corremos con los gentiles, sino que ahora corremos siguiendo las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Por eso ahora ellos somos extraños para ellos. Además, como servidores de Dios, usamos nuestra libertad para hacer el bien porque Jesucristo nos hizo libres. Entonces, usamos la libertad no para pecar, como algunos enseñan. La libertad es para pecar y si pecas, sobreabunda la gracia. Esto es una falacia, eso es una aberración. Nosotros usamos nuestra libertad en Cristo para hacer el bien y no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacerlo malo. Si es que verdaderamente somos siervos de Dios y de esta manera haremos callar a los que hablan mal de nosotros por ignorantes y por necios. Lo dice 1 Pedro 2.15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Y un siervo de Dios le obedece. No olvidemos que para Jesús es muy importante que hagamos la voluntad de Dios. No olvidemos que para Jesús es muy importante que hagamos la voluntad de Dios en esta nueva vida. Pues esto nos incluye en su familia. Y esto es muy importante. ¿Querés ser la familia de Jesucristo? Miembro de la familia de Jesucristo hace la voluntad de Dios. ¿De dónde saco esto? Esto lo saco de Marcos 3.35. Dice, Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso dice Jesucristo. Hacer la voluntad de su Padre te hace miembro de la familia de Dios. Además, Jesucristo dijo que el hacer la voluntad de Dios nos asegura vida eterna. ¿Querés asegurarte la vida eterna? Hacé la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 2.17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene vida eterna. Dios nos ha dado la nueva naturaleza para que podamos ajustarnos a su palabra y no pecar. Acuérdense con qué texto, con qué pasaje empezamos esta enseñanza. Dios nos ha dado una nueva naturaleza para que podamos ajustarnos a su palabra y no pecar. Por eso dijo el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús allí en Juan 9.31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se oye. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Pecado es infracción a las instrucciones de Dios. Pecado es infracción a los mandamientos de Dios. Pecado es infracción a la ley de Dios. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. ¿A quiénes no oye? ¿A quiénes no oye? A los que desobedecen su palabra. A los que infringen la ley. A los que quebrantan sus mandamientos. Y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad expresada en sus mandamientos, en su palabra, ahí se oye. Es simple. Entiéndalo, es simple. Ya hemos dicho que millones de personas alrededor del mundo rezan diariamente para que la voluntad de Dios sea hecha. Mientras ellos mismos hacen lo que quieren sin importarles en lo más mínimo la voluntad de Dios para cada decisión. Empiezan a rezar el Padre Nuestro y dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Mateo 6.10 Le piden a Dios que sea hecha la voluntad de Él en la tierra así como sea en el cielo y ellos no la hacen. Es un contrasentido y muchos cristianos hacen exactamente lo mismo o de hecho que si están rezando es porque son cristianos. Vemos en las palabras del ciego, por ejemplo, que las personas pueden rezar todos los Padres Nuestros que quieran pidiendo entre otras cosas que sea hecha la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo pero Dios ni siquiera los oye precisamente porque no los conoce porque a Dios venimos en el nombre de Jesucristo es decir, de parte suya y cómo podemos venir de parte de Jesucristo si Jesucristo mismo ni nos conoce precisamente porque no hacemos la voluntad de su Padre. ¿Cómo es? Explíquenme eso. Primera Juan capítulo 3 versículo 6 Primera Juan 3.6 dice que el que peca o sea que el que no obedece los mandamientos de Dios la instrucción de Dios no ha conocido a Jesucristo. Primera que estoy diciendo que el que peca no ha conocido a Jesucristo. Por eso Jesús le dirá no os conozco. Dice todo aquel que permanece en él no peca todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces vamos a analizar un poquito las obras las obras hay dos tipos de obras posibles para nuestra vida dos tipos de obras posibles en primer lugar en este estudio nos estamos refiriendo a dejar de hacer hay obras por la negativa por dejar de hacer y hay obras por la positiva que es hacer Dios te manda a dejar de hacer cosas y Dios también te manda hacer otras cosas por ejemplo a ver dejar de hacer esto es dejar de pecar lisa y llanamente dejar de pecar y hacer esto es hacer obras dignas de arrepentimiento lo leemos por ejemplo en la epístola de Santiago capítulo 2 miren el versículo 14 a ver hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? están hablando de obras tanto las dejar de hacer dejar de hacer dejar de pecar como las de hacer es decir hacer obras dignas de arrepentimiento es importante que nosotros entendamos la importancia de las obras además de la fe ¿por qué? porque a ver versículo 17 de Santiago capítulo 2 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma y ahí tiene el porqué de las obras de los frutos dignos de arrepentimiento y por qué dejar de pecar ¿por qué? porque la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan ¿más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿no ves que fue que la fe perdón ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras en versículo 22 que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras versículo 24 vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe versículo 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta dice la escritura que nosotros no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y eso es un justificativo para muchos que enseñan esto como un justificativo para pecar como un justificativo para ignorar la ley de Dios para ignorar los mandamientos de Dios para ignorar la Torah de Dios que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia debemos entender que estar bajo la gracia según la Biblia significa no pecar esto es estar bajo la gracia es presentarnos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia porque por la gracia el pecado no tiene dominio sobre nosotros ¿escuchó eso? por la gracia el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la maldición de la ley sino bajo la bendición de la gracia Romanos 6, 12 al 14 a ver por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia por lo tanto estar bajo la gracia es no pecar estar bajo la gracia es obedecer las instrucciones de Dios Dios nos hizo morir al esfuerzo de tratar de cumplir la letra de la ley con nuestras propias fuerzas para alcanzar justificación por nuestros propios méritos eso es cierto porque los mandamientos de Dios despertaban en nosotros pasiones pecaminosas ya que un alma dominada por las concupiscencias mientras Dios indicaba una cosa esa alma se inclinaba a hacer lo contrario la ley no producía esa tendencia al pecado no la producía la ley sino nuestra propia naturaleza inclinada al pecado el cual bíblicamente es infracción de la Torah ahora hemos quedado libres de la presión de la ley sobre nuestra carne por haber muerto a la carne y por haber muerto a los deseos de la carne y andar en novedad de vida en el espíritu ahora servimos a Dios en el espíritu y podemos llevar fruto para Dios porque el espíritu mismo nos capacita para hacerlo al hacernos libres del arcaísmo de la letra sin el espíritu y miren lo que dije el arcaísmo de la letra sin el espíritu ¿dónde encontramos eso? en Romano 7 del 4 al 6 dice por tanto hermanos míos también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra se los acabo de explicar antes de leerles el texto debemos entender que Dios no se equivocó Dios no se equivocó si Dios se hubiera equivocado no sería Dios si Dios se hubiera equivocado él no sería Dios entonces Dios no se equivocó cuando dio la ley porque si se hubiese equivocado ya lo hemos dicho aunque sea en ese detalle ya no sería Dios pero también debemos comprender que la ley sin espíritu la ley sin el espíritu es legalismo y que el espíritu sin la ley es emocionalismo se los repito debemos entender que la ley sin el espíritu es legalismo y el espíritu sin la ley es emocionalismo en el versículo 10 siguiente Jesucristo mismo nos enseña a cumplir la ley y desde el versículo 11 hasta el 14 que vamos a leer la Biblia nos manda directamente a obedecer la Torah de Dios Romanos 13 del 8 al 14 dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley está hablando de que tenemos que cumplir la ley se dieron cuenta el versículo 9 porque esto no cometerás adulterio no matarás no hurtarás no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor es el cumplimiento de la ley ¿tenemos que cumplir o no tenemos que cumplir la ley? se los pregunto se los pregunto y hacer todo esto no me diga que el versículo 11 dice eso dice y hacer todo esto versículo 11 quiere que le diga la cita de vuelta Romanos 13 11 y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca por tanto desechemos la sobra de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promiscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne espero que vayamos bien entendiendo estas palabras que vayamos bien entendiendo estas palabras quiero muy importante lo que viene por eso le voy a poner algunas pantallas veamos algunas cosas entonces que debemos hacer dijimos que había que dejar de hacer cosas esto es dejar de pecar pero hay cosas que debemos hacer ahora vamos a enfocarnos en cosas que sí debemos hacer para hacer la voluntad de Yahweh Dios el Padre de nuestro Redentor vamos a ver de qué cosas nos hablan las Sagradas Escrituras en primer lugar debemos hacer cosas que sean literalmente opuestas a lo que antes hacíamos cosas que sean literalmente opuestas a lo que antes hacíamos de las cuales nos arrepentimos cuando vinimos a Cristo no puedes seguir haciendo las cosas de las cuales te arrepentiste si no no hay un verdadero arrepentimiento entonces lo primero es dejar de hacer a ver hacer cosas dejar de hacer lo que hacíamos ¿no es cierto? y hacer cosas que sean literalmente opuestas a lo que antes hacíamos de las cuales nos arrepentimos cuando vinimos a Cristo que demuestran un verdadero cambio de actitud es decir una real conversión dijo Juan el Bautista en Mateo 3.8 hacer pues frutos dignos de arrepentimiento no está diciendo no hagáis está diciendo hacer o sea reemplazar las obras pecaminosas por frutos dignos de arrepentimiento y dijo el apóstol Pablo que obedecer a la visión obedecer a la visión es enseñar a los que están fuera del pacto que se arrepientan y que se conviertan a Dios ¿a quién? a los que están fuera del pacto que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de verdadera conversión ¿dónde lo encontramos eso? en Hechos 26 19 y 20 que dice por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles y a los gentiles tome nota y su raye y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento ahí tiene otra evidencia de que la ley era para los gentiles también en segundo lugar debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente de modo que la voluntad de Dios nos resulte atrayente e inmejorable le estoy diciendo que la voluntad de Dios nos resulte atrayente e inmejorable ¿dónde está? en Romanos 12 2 no conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la ley de Dios la Torah de Dios los mandamientos de Dios los estatutos decretos instrucciones de Dios se tienen que convertir en nosotros en delicia en algo agradable algo perfecto porque esa es la buena voluntad de Dios y tiene que ser para nosotros agradable y perfecta en tercer lugar debemos aprovechar bien el tiempo entendiendo que esa es la voluntad del Señor aprovechar bien el tiempo no alcanza con no pecar entonces no alcanza con no pecar ahora debemos hacer las obras buenas que Dios quiere Efesios 5 15 17 mirad pues con dirigencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor entendidos de cual sea la voluntad del Señor donde está expresada la voluntad del Señor en su pacto en sus mandamientos empezando por los 10 mandamientos de la tabla de las tablas de la ley que él escribió con su dedo empezando por los 10 mandamientos y continuando con todo el Pentateuco con todo el resto del Antiguo Testamento y con todo el Nuevo Testamento ahí tenemos la información para ser entendidos entendidos de cual sea la voluntad del Señor en el cuarto cuarto lugar debemos santificarnos es decir vivir para Dios debemos santificarnos ¿qué es santificarnos? apartarnos del pecado apartarnos del pecado es santificarnos primera tesalonicenses capítulo 4 versículos 2 y la primera parte del 3 a ver porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación ¿qué es la santificación? apartarnos del pecado y ajustarnos a su Torah punto E debemos andar en las buenas obras que Dios preparó para que hagamos en nuestra nueva vida a ver cuáles son las buenas obras que Dios preparó para que hagamos en esta nueva vida las que están escritas en su palabra no necesitamos una revelación especial cuando el Espíritu Santo ya reveló la palabra de Dios y las buenas obras que Dios quiere que hagamos ya la reveló el Espíritu Santo al inspirar su santa palabra veamos Efesios 2 del 8 al 10 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús ¿para qué? ¿para qué? creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no alcanza con no pecar hay que hacer obras buenas punto F debemos ajustar cada vez más nuestro entendimiento para ser diferentes de como éramos antes ajustar nuestro entendimiento para ser diferentes de lo que éramos antes debemos proceder en toda nuestra manera de vivir como personas apartadas para Dios porque Dios es santo dice 1 Pedro 1.13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes ¿se dan cuenta cómo combina la palabra gracia con la obediencia? que no hay un antagonismo entre esas dos palabras no hay una incompatibilidad entre esas dos palabras dice esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo ¿se entiende? entonces espero que se esté entendiendo un poco más esta enseñanza espero que usted la vaya reflexionando y entendiendo cada vez un poquito más miren estamos viviendo un tiempo en que Dios nos está llamando a un estilo de vida diferente estamos viviendo un tiempo en que Dios nos está llamando a un estilo de vida diferente por supuesto lleno de paz ese estilo de Dios lleno de paz la paz de Jesús lleno de alegría el gozo del Señor es nuestra fortaleza pero la voluntad de Dios es que sus hijos sean verdaderamente felices y la única manera de serlo es caminando en su voluntad expresada en toda la Biblia antiguo y nuevos testamentos ese camino se llama camino de santidad ese camino se llama camino de santidad dice Isaías 35 del 8 al 10 y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad camino de santidad camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará no habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido ¿para quiénes? la pregunta es ¿para quiénes? queridos estudiantes ¿para quiénes? para aquellos que caminen por camino de santidad camino de santidad para andar en ese camino hace falta recuperar el temor de Dios lo primero que hace falta recuperar para andar ese camino el temor de Dios para andar en ese camino hace falta recuperar el temor de Dios porque la falta de temor de Dios es la que hace que algunos menosprecien sus instrucciones expresadas a través de su santa palabra escrita la falta de temor de Dios hacen que algunos desprecien los diez mandamientos que desprecien la Torah el Pentateuco hace que menosprecien el antiguo testamento y dice la escritura que muchos que menosprecian los escritos de Pablo que se les hacen difícil de entender empiezan menospreciando aún los escritos de Pablo y terminan menospreciando toda la escritura léalo léalo en una de las epístolas de Pedro entonces quiero decirles quiero decirles que es tiempo es tiempo de prestar atención a estas cosas es tiempo de interpretar las escrituras en la sabiduría de Dios y no en la tontería de los hombres es tiempo de interpretar las sagradas escrituras en la sabiduría de Dios y no en los razonamientos vanos de los hombres que tuercen las escrituras que tuercen los escritos de Pablo justamente por eso les he mencionado una gran cantidad de escritos de Pablo de romanos efesios les he mencionado gran cantidad de escritos de Pablo porque muchos tuercen los escritos de Pablo y comenzando por torcer los escritos de Pablo no les queda más remedio para justificar su razonamiento sus vanos razonamientos que después torcer el resto de la escritura y torcer aún los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios es muy impresionante eso entonces empiezan a decir que el cuarto mandamiento fue dado para los judíos el cuarto mandamiento para los judíos y si uno les pregunta como ha sucedido y me encanta que así sea que por favor esos apóstoles que dicen que el cuarto mandamiento era nada más para los judíos que digan cuáles son los 10 mandamientos de memoria y ni siquiera saben los 10 mandamientos por lo tanto si uno de los mandamientos está abolido y era para los judíos entonces podemos matar codiciar la mujer del prójimo o sea adulterar podemos robar podemos mentir podemos levantar falso testimonio podemos asesinar personas o están todos vigentes o no hay ninguno vigente o son todos para los judíos o son todos para toda la humanidad y ya hemos demostrado que todos los mandamientos son para toda la humanidad y que el no cumplir esos mandamientos ha hecho caer a la humanidad entera bajo la maldición de la ley los ha hecho caer bajo pecado por infringir los mandamientos de Dios así que prestemos atención a estos lobos rapaces engañadores que engañan pero engañan y son engañados sabemos entonces que la función pastoral es cuidar y alimentar con comida y agua la función pastoral que muchos de nosotros tenemos consiste en cuidar y alimentar con comida y con agua que comida debemos dar a quienes el señor ha puesto bajo nuestro cuidado la primera pregunta que comida debemos dar a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado veamos si podemos entenderlo en el siguiente pasaje y se lo voy a poner grande para que usted lo pueda leer conmigo ahí en Mateo 5 del 17 al 20 dice no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos que lindo no cuantos anulan el cuarto mandamiento cuantos anulan el cuarto mandamiento miren lo que dice Jesucristo nuestro redentor nuestro salvador nuestro santo maestro el que nos enseña la palabra de su padre que dice versículo 19 cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aún de los más pequeños y así lo enseña a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los guarde y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos los escribas y los fariseos eran quienes guardaban la Torah y nos dice nuestro santo maestro nuestro redentor que si nuestra justicia no supera a los de los escribas y los fariseos no entraremos en el reino de los cielos está diciendo que hay que guardar las instrucciones de Dios que hay que obedecer los mandamientos de Dios sí o no usted ya tiene la respuesta por la gracia de Dios y por la revelación del Espíritu Santo ahora la justificación de nuestros pecados siempre ha sido por fe siempre ha sido por fe por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de quien también hemos obtenido entrada a la gracia en la cual debemos estar firmes firmes en la gracia en Romanos 5 1 2 a ver por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios no estamos negando ni la gracia ni la fe pero los que nos consideran los que nos consideramos siervos de Dios usted y yo usted y yo que nos consideramos siervos de Dios debemos enseñar que hemos sido rescatados para buenas obras lo hemos leído en Efesios hemos sido rescatados redimidos para buenas obras lo vamos a ver y lo hemos leído en Efesios capítulo 2 del 8 al 10 dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces he leído la versión anteriormente Reina Valera del 60 y acá le estoy leyendo la nueva versión a ver le estoy leyendo la Biblia de las Américas y vamos a ver que también debemos enseñar así como enseñamos la salvación por gracia por medio de la fe también debemos enseñar que hemos de ser juzgados por las obras la escritura nos dice que hemos de ser juzgados por las obras es decir que si hacemos o no hacemos las buenas obras preparados por Dios para que anduvieramos en ellas hemos sido hemos de ser juzgados por el juez justo nuestro Señor Jesucristo por las obras es decir si anduvimos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas donde leemos que vamos a ser juzgados por las obras en Apocalipsis obviamente dice en Apocalipsis veinte doce y trece y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras por si a alguno le quedaba duda lo vuelve a repetir en el versículo trece cada uno fue juzgado según sus obras si hemos andado o no hemos andado en las obras que Dios preparó de antemano y escribió en su santa palabra en su Torah esas obras para que andemos en ellas para que dejemos de andar en pecado es decir desobedeciendo las instrucciones de Dios y hagamos buenas obras es decir obedeciendo las instrucciones de Dios les ruego entonces a todos ustedes les ruego que reflexionen sobre el siguiente texto Hebreos 10 28 y 29 les ruego que lo reflexionen dice el que viola la ley de Moisés y estoy hablando leyendo el nuevo testamento estoy leyendo el libro de Hebreos que dice el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o sea apartado de pecado para obediencia e hiciera e ofrenda al Espíritu de gracia cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia o sea que pecar desobedecer la Torah de Dios es hacer afrenta al Espíritu de gracia no era que la gracia nos permitía pecar no era que la gracia nos había liberado de la ley de Dios y había abolido todo el Antiguo Testamento no era que la gracia había abolido los diez mandamientos no era que la gracia había abolido el Pentateuco no era que la gracia había abolido los profetas la gracia la gracia nos se ve ofendida el Espíritu de gracia se ve ofendida cuando hemos pisoteado la sangre de Jesucristo al pecar al salirnos de la santidad a la que hemos sido llamados cuando Dios dice ser santo porque yo soy santo y ser santo es obedecer las instrucciones de Dios para eso hemos sido llamados para eso precisamente hemos sido llamados yo quiero que usted reflexione sobre esto quiero que lo reflexione el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? es para pensarlo se lo estoy dando para que lo reflexione se lo estoy dando para que lo reflexione debemos entender entonces varias cosas de esta lección usted lo va a resumir ahora para mandar su resumen para aprobar esta lección no se olvide de resumirlo bien no se olvide de mencionar que la ley de Dios no fue dada para los judíos ni tampoco para los israelitas ni tampoco para los hijos de Abraham fue dada para toda la humanidad y toda la humanidad ha caído bajo la maldición de la ley al desobedecer las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra todos hemos creído bajo la maldición de la ley y todos necesitamos el perdón la redención todos necesitamos la sangre expriatoria de Jesucristo de Yahshua el Mesías de Jesucristo nuestro Redentor su sangre que nos limpia de todo pecado su perdón su redención todos necesitamos hacer arrepentimiento bíblico retornar a la casa del Padre y retornar a la casa del Padre no se retorna para vivir como se vivía antes no se olvide que el hijo pródigo ya había recibido toda la riqueza toda la herencia del Padre sin embargo se fue lo mismo a una provincia apartada ¿saben por qué se fue de la casa del Padre? porque no quería no quería vivir bajo las normas del Padre no quería vivir bajo las instrucciones del Padre quería vivir libertinamente quería vivir como a él le parecía que tenía que vivir haciendo su propia voluntad y no haciendo la voluntad del Padre y se fue pero un día se dio cuenta que su vida era miserable y cuántos jornaleros en la casa de su Padre tenían abundancia de pan sin embargo él estaba pereciendo de hambre alimentando chanchos y ni siquiera se podía comer las algarrobas que comían los cerdos y se levantó y volvió a la casa del Padre pero es muy importante entender lo que él le dijo al Padre Padre pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y ese hazme como uno de tus jornaleros habla de restitución un verdadero arrepentimiento bíblico que significa yo me llevé tu herencia a una provincia apartada y la malgasté con prostitutas haciendo mi propia voluntad ahora vuelvo a tu casa dispuesto a obedecerte a obedecer tus instrucciones a vivir de acuerdo con tus mandamientos con tus normas con tus instrucciones pero no solamente eso le voy a demostrar que mi arrepentimiento es genuino y voy a tratar de reparar el daño que hice y ese daño que malgasté tu fortuna entonces ahora hazme como uno de tus jornaleros porque voy a trabajar el resto de mi vida para devolverte tu fortuna para devolverte tu herencia que malgasté entonces hazme como uno de tus jornaleros porque quiero reparar el daño y esas dos características son características del verdadero arrepentimiento una es vuelvo a la casa del padre para vivir de acuerdo a sus normas a sus leyes a sus instrucciones a su palabra y segundo y segundo no voy a seguir pecando voy a tratar de tener una vida que repare el daño que hice cuando estaba muerto en mis delitos y pecados y cuando mi vida estaba regida por mis propias concupiscencias mis deseos de la carne y mis propios razonamientos mis propios pensamientos espero que usted lo haya entendido y que esta lección les haya resultado de suma utilidad para mí esta lección es una bendición lo he explicado muchas veces y cada vez que lo explico me bendice cada vez que lo explico me bendice así que yo les recuerdo que para aprobar este módulo deben enviar el trabajo práctico de este capítulo y de cada capítulo siguiendo las instrucciones que se encuentran en las páginas 10 y 11 del material de estudio no lo mande como quiera como se le ocurre de prolijo indisciplinadamente sin calidad sin amor por la palabra de Dios mándelo siguiendo las instrucciones que se encuentran en las páginas 10 y 11 del material de estudio que le hemos enviado y le rogamos ajustar su trabajo práctico a las instrucciones para poder aprobar cada capítulo y enviarlo en formato Word a ministerioeglicointernacional arroba yahoo.com recuerde que cumpliendo con las asistencias a las clases y los trabajos prácticos se entregará un diploma un certificado de aprobación del curso ahora los alumnos que pierdan una clase la podrán ver grabada on demand en la misma página de la facultad bíblica a partir de mañana probablemente o de esta noche misma ya va a estar subida esta clase en la página de la facultad bíblica y usted va a poder la clase si se perdió una parte o toda ella entonces no se olviden por favor de mandar el trabajo práctico de la clase de hoy gracias por haber compartido con nosotros esta clase muchas gracias los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos Dios los bendiga y Dios los guarde amén queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y ministerio bíblico internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular pc tablet o smart tv recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresar a la facultad bíblica de la cintura de la cintura de la cintura ¡vamos a ver este lado! 저 nos vamos dar esta ther